Bueno, en la imagen lo que se puede ver es la arquitectura interna de un controlador lógico probable. Cómo es internamente, qué bloques lo constituyen y qué función, vamos a ver qué función cumple cada uno de ellos. Lo que podemos ver, vamos a hacer ampliar un poquito la imagen sobre el extremo izquierdo superior vemos unos bloques son el bloque I y el bloque O es decir, Input y Output que vinculan el mundo exterior con el mundo interior del PLC. A esos módulos o a esos bloques se les conectan los diferentes elementos de campo que pueden ser llaves, pueden ser pulsadores puede ser un sensor inductivo, un sensor electrónico puede ser la señal de una PT100, por ejemplo puede ser la señal de una termocupla todos esos elementos que le entregan información al PLC para que las procese. Y a los bloques de salida o el bloque de salida se le pueden conectar diferentes dispositivos como ser lámparas se le pueden conectar bobinas de relé o bobinas de contactores como elementos finales de control electroválvulas es decir, válvulas comandadas eléctricamente se le puede conectar una válvula de control que maneje señales, por ejemplo, 420 mA o 010 V es decir, que estos bloques son importantes porque permiten adaptar las señales eléctricas de campo ya sea de las entradas o de las salidas a una información que internamente la pueda procesar esa información que puede procesar son unos y ceros es decir, que toda información toda información que pueda procesar el PLC está formada a unos y ceros en lo que se conoce como sistema ordinario es decir, que una entrada o el estado de una entrada que podrá estar, por ejemplo esta llave podrá estar abierta o cerrada abierta o cerrada supongamos si está abierta la información va a ser un 0 y si está cerrada la información va a ser un 1 es decir, que si en este lugar hay un 0 significa que la llave está abierta y si en ese lugar en este lugar hay un 1 significa que la llave está cerrada si tuviera la información por ejemplo de una PT100 o de una termocupla no alcanzaría el estado de un bit para representar esa información porque la temperatura ya sea el dato leído a través de una termocupla o una PT100 es un número distinto de 0 y de 1 que puede ser 10 grados 20 grados 20,8 grados es decir eso hay que representarlo en más números pero todos esos números siguen siendo números en formato binario es decir representados con unos y ceros es decir que cualquier información en campo que provenga de un sensor de este sensor que venimos hablando acá toda información que provenga de campo en este caso a través del sensor el controlador o el PLC la va a transformar de una señal eléctrica por ejemplo 4 o 20 mil amperes en el rango de medición a un número de unos y ceros obviamente el número de unos y ceros el número de unos y ceros va a cambiar en función de la corriente que me esté entregando ese sensor entonces toda la información de la entrada ¿sí? atraviesa el bloque de entrada para generar un código binario de la misma manera yo podría encender esta lámpara diciendo que si la salida de este bloque es un cero entonces la lámpara estará vamos a decir así si es un cero estará apagada y si es un uno estará encendida es decir la información que venga por acá ya sea un uno o un cero va a pasar al lado de campo haciendo que esta lámpara reciba o no reciba tensión para encender lo mismo pasaría con una válvula de control que es pilotada con una señal de corriente 420 mA la información que va a estar dada en unos y ceros no ya en un uno o un cero sino un conjunto de unos y ceros se va a transformar en un valor de corriente el encargado de hacer todas las adaptaciones de las señales de entrada y de las señales de salida son estos bloques input output lo que input y lo que output se encargan de realizar todas las conversiones que haya que hacer para transformar cualquier señal eléctrica en un uno o un cero y un uno o un cero en una señal del tipo eléctrica esa información ya sea de entrada esta de color rojo o ya sea de salida esta de color verde es procesada por el procesador de entradas y salidas el procesador de entradas y salidas es la interfaz es decir que está en el medio entre los módulos de entrada y salida y la memoria del PLC es decir que es el que se encarga de administrar dejar pasar y salir los datos de la memoria RAM esta memoria que aparece acá la memoria RAM la memoria RAM es el lugar físico donde se almacena la información que viene de la entrada o que sale a través de la salida y el que se encarga de hacer todo ese movimiento de información es el procesador de entrada y salida acá podemos ver que la flecha es bidireccional significa que los datos entran y salen acá solamente entran y acá solamente salen entonces este espacio llamado RAM de estados lo que contiene es el estado de todas las entradas y todas las salidas se puede ver que este bloquecito tiene por acá un capacitor porque esta memoria esa memoria de información es una memoria del tipo volátil que significa que sea volátil que si yo le saco la alimentación la información se pierde si yo quisiera preservar la información lo que se hace es se coloca un capacitor que se va a cargar y en el caso del corte de suministro de la energía eléctrica ese capacitor va a alimentar a la memoria así que sería como una especie de capacitor de respaldo de la información un capacitor de respaldo de la información contenida en la memoria RAM después tenemos un segundo procesador el microprocesador el procesador central el procesador más importante que se encarga de actualizar el estado de la memoria RAM fíjense que acá la información va y vuelve con otra información que va y vuelve también con el procesador que es otra memoria que contiene la la lógica del usuario es decir el programa propiamente dicho el programa que va a correr el PC el programa el programa radica en esta memoria que también es una memoria volátil es una memoria del tipo RAM por eso tiene un capacitor de respaldo de la información entonces ¿qué hace el microprocesador? el microprocesador toma información del programa con los datos con los datos de la memoria RAM ejecuta un programa y devuelve los resultados a la RAM de estados ¿cómo es esto? bueno el procesador saca una foto del estado de las entradas y salidas ejecuta el programa con esa información y después tiene que actualizar el estado de la memoria RAM con la ejecución del programa entonces saca una foto de la memoria de estados ejecuta el programa y actualiza la memoria RAM entonces la función de TPLC sería ejecutar un programa que radica en la lógica del usuario con los datos que están almacenados en la RAM de estados después tenemos un tercer procesador que es el procesador de comunicaciones el que se encarga de vincular el mundo exterior con el mundo interior del PLC fíjense que al procesador de comunicaciones yo voy a poder llegar a través de una computadora que tiene el software de programación de ese equipo programado entonces en esta computadora radica el software de programación que me permite modificar yo entro por acá tanto la lógica del usuario como el estado de la memoria RAM es decir que mediante el software de programación lo vamos a ver después yo puedo acceder a la lógica del usuario para modificar el programa o a la RAM de estados para modificar los datos del programa algunos PLC poseen una pila interna de litio para mantener todas esas memorias y algunos PLC más grandes tienen un espacio disponible para colocar una tarjeta de memoria externa ¿para qué una tarjeta de memoria externa? para ampliar la capacidad de procesamiento del PLC ya que se puede ampliar la lógica del usuario y la RAM de estados después tenemos otra memoria que se la conoce como memoria de la cámara ¡tucha pelota! ¡tucha pelota! ¿Está bien o hay un noticiero delante a la masa que ¡Hola! decía tenemos una memoria de respaldo o una memoria de backup donde por decisión del programador puede hacerse que la memoria de programa se guarde en la memoria de respaldo ¿sí? esta memoria es una memoria de backup lo que sucede es que a veces esta memoria de backup no permite que ingrese todo el programa dependiendo del tamaño del programa va a poder entrar o no toda la información contenida en la lógica del usuario después tenemos un espacio también de memoria llamado firmware ¿qué es el firmware? el firmware es una mezcla de hardware más software hardware más software sería como una memoria que adentro tiene un programa ¿qué contiene el firmware? básicamente el sistema operativo hoy todos los dispositivos que son programables o configurables tienen lo que se conoce como firmware por ejemplo ¿qué tiene firmware? bueno lo que ustedes usan en casa como ser por ejemplo un router un router tiene firmware un teléfono celular también tiene firmware o sistema operativo todo dispositivo electrónico que sea programable o sea configurable tiene lo que se llama un sistema operativo ese sistema operativo en función de las características del equipo puede llegar a ser actualizable en el caso de los teléfonos celulares el sistema operativo o firmware se actualiza a través de internet directamente en el caso de los routers uno tiene que bajar un archivo con el firmware y cargárselo al equipo son las dos maneras que tenemos para actualizar el sistema operativo de los dispositivos electrónicos ¿por qué es diferente? bueno porque en el caso de los teléfonos no tenemos usuarios expertos tenemos usuarios de teléfonos celulares entonces tenemos que hacerle la vida fácil para que pueda actualizar sin ningún tipo de problema el sistema operativo de su teléfono en el caso del router que es un elemento con mayores prestaciones bueno necesitamos un operador experto para que pueda hacer la actualización del sistema operativo los PTC también incorporan lo que se conoce como relojes de tiempo real o real time clock debido a que ciertas acciones automáticas se tienen que hacer durante un determinado día durante un determinado mes o durante un determinado año o en algún día en particular de la semana por ejemplo los lunes los miércoles los viernes y a determinada hora o lo podemos hacer en verano o lo podemos hacer en invierno es decir que para que el PLC pueda tomar esas acciones en diferentes momentos del tiempo tiene que tener lo que se conoce como un reloj de tiempo real esa es la estructura más o menos de cómo sería hoy un PLC tenemos que pensar que tenemos un equipo que es multiprocesado es decir que tiene más de un procesador para ejecutar todas las acciones que tienen que hacer en el caso de los teléfonos celulares se habla de núcleo dos núcleos cuatro núcleos ocho núcleos esos núcleos tienen que ver con la cantidad de procesadores es decir que un procesador que tenga mayor cantidad de núcleos va a ser mejor que uno que tenga menor cantidad de núcleos debido a que lo que se puede hacer es dividir el procesamiento y hacer que el procesamiento se haga de manera más rápida ¿se entiende ese concepto? si perfecto si si profe bueno ¿qué terminología usamos cuando hablamos de PLC? hablamos de hardware que son las partes físicas las partes tangibles software que sería el equipamiento lógico que es un intangible es el programa que va a correr el PLC el firmware dijimos que es un programa informático de control de los circuitos electrónicos ese firmware muchas veces se puede actualizar el real time clock el reloj de tiempo real los bloques principales del del arquitectura interna del PLC son el procesador de entrada salidas la memoria de estados la lógica del usuario y la memoria de backup en cuanto a las memorias la memoria que tienen los diferentes tipos de dispositivos esto fue un proceso largo en el cual tenemos muchos tipos de memoria las más viejas de todas son la RAM y la ROM son las ROM son las primeras que aparecieron donde la memoria es solamente lectura hoy por hoy tenemos memorias que son de lectura escritura o sea que son del tipo así read and write o sea que lecturas que se pueden escribir y leer por ejemplo los pendrive tienen esta tecnología son del tipo flash la información que ustedes cargan en un pendrive que lo hacen a través de un puerto USB pueden guardar información pueden guardar un Excel un archivo Excel un archivo de Word una página de Internet lo que ustedes quieran lo pueden guardar en esa en esa memoria que tiene ciertas características es una memoria que es portable que se la pueden llevar de una computadora a otra y que la información que se guarda ahí es permanente mientras tanto si ustedes no la borran bueno esta es la forma física que tienen los PLC son PLC chicos son PLC compactos si se le pueden agregar módulos en el caso del CIME y del DED se le pueden agregar módulos acá al costado así para ampliar la cantidad de procesamiento si se pueden agregar acá módulos de entrada módulos de salida es decir del lado de afuera más módulos de salidas o más módulos de entrada para ampliar la capacidad de procesamiento del procesador pero en principio son de este tipo así por ejemplo este es lo que tenemos en el laboratorio donde podemos ver en la parte superior una bornera con tornillos que va a corresponder a las entradas pues se llaman I y en la bornera inferior en la bornera inferior vamos a tener unas salidas y la salida la vamos a llamar Q Q para las salidas y para las entradas ¿si? en el caso del PDC SIEMEN va a pasar lo mismo por ejemplo acá indica digital input parte A digital input parte B y acá tenemos digital output parte A y digital output parte B entonces normalmente en el PDC tenemos la bornera de entrada arriba la bornera de salida abajo acá tenemos la entrada acá tenemos la salida y dentro de la CPU tenemos el microprocesador el IOP la memoria de backup el finware el reloj de tiempo real etc desde el punto de vista eléctrico ahora vamos a ver lo que es la arquitectura externa dijimos que tiene la bornera en la parte superior para las entradas la bornera en la parte inferior para las salidas las entradas se llaman I y las salidas se llaman Q acá tenemos la otra bornera del otro PLC las entradas se llaman I y las salidas se llaman Q estos PLCs se llaman igual las entradas y las salidas porque son PLC por así decirlo normalizados si utilizan otro tipo de PLC por ejemplo PLC chino que no están bajo norma quizás las entradas las llamen X y a las salidas las llamen Y eso es muy normal de los PLC chinos llamar X a las entradas y a la salida no es ilógico digamos porque uno normalmente acá pone Y y X donde X es la variable independiente y es la variable dependiente haciéndonos dar la idea de que la salida Y depende de la entrada X y en este caso pasa lo mismo el estado de las salidas Q va a depender del estado de las entradas y de lo que quiera hacer el PLC a través de su programa Bueno aquí tenemos cómo se conectan algunas entradas podemos ver la conexión de lo que son sensores de tres hilos y sensores de dos hilos sensores electrónicos y cómo se conectan llaves o pulsadores ¿Sí? En este caso están ejemplificadas llaves pero podrían haber sido pulsadores por ejemplo En este caso el PLC se alimenta con una tensión alterna entre 100 y 240 volt e internamente tiene una fuente ¿Eh? Internamente tiene una fuente que me entrega una tensión de 24 volt tiene dos bornes acá el positivo y el negativo dos volt perdón 24 volt y esos 24 volt me permiten alimentar mis elementos de cambio por ejemplo Si hay módulos externos ¿Sí? Si hay módulos externos normalmente también se pueden colocar esos sensores a esos módulos por ejemplo de esta manera La conexión llega lleva un nombre particular que se la conoce como NPN debido a que la entrada tenemos transistores NPN Esto lo vemos en detalle en electrónica 2 porque bueno quizás alguno todavía no puso electrónica 1 y no sabe lo que es un transistor NPN o lo que es un transistor PNP o lo que es un sensor PNP o un sensor NPN o lo que es un sensor de 3 hilos o 2 hilos Eso lo vemos en detalle en electrónica 2 Aquí tenemos otro tipo de conexión que se llama lógica negativa donde hay sensores del tipo NPN y la entrada digital es del tipo PNP No voy a entrar en detalle con este tema porque es más de electrónica 2 y yo solamente les quiero mostrar el PLC pensando que el PLC va a ser un control de procesos Aquí tenemos la conexión de las salidas en cuanto a la conexión de las salidas se pueden usar transistores que son básicamente elementos de conmutación Las salidas pueden ser PNP como está indicado acá o NPN como está indicado acá Estos son los famosos transistores O se pueden usar otro tipo de transistores como ser los transistores de efecto de cambio Si no se pueden tener salidas a relé en vez de transistores salidas a relé que tienen una característica diferente pueden permutar con mayor potencia pero con una menor frecuencia Bueno lo que si más me interesa es esta parte que es la conexión de los módulos analógicos Los módulos analógicos se le acoplan las señales que vienen de campo las señales de temperatura por ejemplo que puede ser una RTD una PT100 o una termocupla o podemos tener señales normalizadas de tensión o señales normalizadas de corriente Para esas señales de tensión y de corriente el fabricante nos especifica que la resistencia de entrada de este módulo tiene ciertas características Entonces por ejemplo si el módulo analógico va a recibir una entrada de tensión por ejemplo de 0 a 10 volt por acá voy a meter una entrada de tensión variable entre 0 y 10 volt me dice que para esa entrada la resistencia de entrada de ese módulo es mayor o igual a los 10 kilómetros Me está dando las características de mi módulo al darme la impedancia de entrada o la resistencia de entrada lo que me está diciendo es qué características qué características va a tener mi módulo analógico por ejemplo acá hay justo un ejemplo acá hay un ejemplito esto es un módulo de entrada analógica y esta es una una señal de salida de de un de un transmisor de un conversor supongamos una señal que puede ser 0 a 20 mA 0 a 20 mA o 4 a 20 mA según para lo cual esté fabricado entonces esa información 4 a 20 mA o 0 a 20 mA llega al módulo analógico el módulo analógico lo que hace es convertirlo en una señal digital a través de lo que se llama un ADC o un AD converter un conversor analógico digital este bloque el conversor analógico digital lo que trata de hacer es convertir esta señal en corriente en una señal de 1 y 0 por ejemplo como sería esto vamos a vamos a poner un ejemplo un poco mejor si supongamos que yo quiero hacer un control de temperatura vamos a hacer control de temperatura supongamos que quiero hacer un control de temperatura con PNC bueno que tendría que hacer primero para hacer un control de temperatura poner el elemento del sensor primero termocupla bien el sensor transistencia perfecto el sensor vamos a elegir un sensor para elegir el sensor que tengo que tener en cuenta que nivel de temperatura voy a controlar y que material voy a también controlar bien entonces el rango de medición entonces antes de elegir el sensor tengo que saber cuál es el rango de medición es lo primero que tengo que saber ¿si? por ejemplo supongamos que el rango de medición sea entre 0 y 100 grados centígrados ¿está bien? digo bueno si yo quiero medir entre 0 y 100 grados centígrados podría medir con una PT100 o con una termocupla entonces puede ser PT100 supongamos o termocupla que son los elementos más usuales bien esa información tiene que llegar al PLC pero no va a llegar directamente sino que voy a tener que convertirla convertirla en una señal de corriente voy a usar un conversor un conversor un conversor va a ser un equipo que va a recibir la señal de la termocupla o la señal de la PT100 supongamos así en el caso que sea una PT100 o en el caso que sea una termocupla y me va a entregar en la salida una corriente proporcional a la tensión que estoy midiendo perdón a la temperatura que estoy midiendo entonces si yo elijo el conversor por ejemplo de PT100 a 420 mA en el rango de 0 a 100 grados centígrados resulta que yo voy a tener un sensor que va a medir entre 0 y 100 grados centígrados y que me va a dar una corriente entre 4 mA y 20 mA ok entonces cualquier valor de temperatura entre 0 y 100 grados centígrados se va a transformar en un valor de corriente entre 4 y 20 mA el conversor después puede hacer dos hilos dos hilos o cuatro hilos si es dos hilos si es dos hilos si es dos hilos si es dos hilos la tensión de alimentación del conversor va en serie algo así si por ejemplo sería dos hilos y cuatro hilos sería algo así la diferencia la diferencia es que uno necesita una alimentación externa dos piolines para la alimentación y dos piolines para la señal y el de dos hilos solamente dos hilos donde va alimentación y señal ¿se entiende eso? si ok entonces ya sé que voy a medir la temperatura entre 0 y 100 y me va a dar una corriente de 4 y 20 mA y supongamos voy a usar el de dos hilos vamos a usar este es el más común esa información la tengo que llevar al PLC llevo los 4 y 20 al PLC entonces tengo acá el elemento de medición acá tengo el conversor acá tengo la corriente de salida voy a hacer algo así le conecto la alimentación y acá voy al módulo de entrada del PLC y que al PLC va a entrar una corriente así una corriente I entre 4 y 20 mA ¿qué va a ser el módulo el módulo de entrada del PLC con esa corriente de 4 y 20 mA? bueno lo que va a ser ese módulo con esa corriente entre 4 y 20 mA es convertirla en un número es convertirla en un número y para saber en qué número la va a convertir tengo que saber qué cantidad de bits posee el ADC es decir el convertidor analógico digital si es por ejemplo de 8 bits significa que el valor de corriente entre 4 y 20 mA se va a convertir en un número 1 2 3 4 5 6 8 8 bits por ejemplo para 4 mA me va a dar 1 2 3 4 1 2 3 4 que sería el valor más bajo y para 20 mA me va a dar por ejemplo 1 1 1 1 1 1 1 1 esto sería un conversor de 8 bits 8 bits acá para el valor más bajo y 8 bits acá para el valor más alto este número este número equivale al número 0 en decimal y este número de acá equivale al número 255 al decimal es decir que el PLC lo que va a hacer es convertir este valor de corriente de 4 mA en 0 y este valor de 20 mA en 255 entonces eso es lo que va a hacer nuestro PLC convertir ese valor en un valor de número que obviamente que obviamente el 0 corresponde a 0 grados centígrados y el 255 corresponde a los 100 grados centígrados pero el PLC no sabe de temperaturas solamente sabe de 1 y de 0 la pregunta es ahora cuál es el valor más chico de temperatura que el PLC puede discriminar cuál es el valor de temperatura que es el valor que el PLC puede discriminar sabiendo que para salir del 4 y llegar al 255 es como que el PLC va subiendo una escalera va discretizando lo que llama la señal la pregunta es cuántos escalones tiene la escalera y no serían 256 muy bien 256 escalones porque estamos incluyendo el valor más bajo que es el 0 ¿sí? entonces para 0 grados centígrados yo tengo 0 y para 100 grados centígrados tengo 255 o sea que voy a dividir los 100 grados centígrados en 256 escalones o sea que tendría que ser 100 grados centígrados dividido 256 me da ¿cuánto? 0,39 0,39 vamos a aproximarlo a 0,4 grados centígrados por escalón 0,4 grados centígrados por escalón es decir que el PLC lo más chico que puede detectar lo más chico que puede detectar son una variación de 0,4 por escalón si cada escalón vale 0,4 si subo 256 escalones voy a llegar a los 100 grados centígrados entonces el control que puedo hacer no va a ser tan bueno que más bueno que 0,4 grados centígrados si yo quiero controlar con una presión de 0,01 grados centígrados obviamente no voy a poder resolver mi sistema de control ¿estos ADC son siempre de 8 bits? no eso lo puedo elegir yo el módulo y la cantidad de bits que va a tener un PLC podría darle más resolución si lo necesitara exactamente entonces tenemos ADC por ejemplo de 8 bits de 10 bits de 12 bits y de 16 bits muy bien dijo ahí esto es la resolución del conversor ADC obviamente cuanto mayor cantidad de bits tenga mayor cantidad de combinaciones tenga si el número es más grande entonces voy a poder tener más escalones cada vez que agrego un bit duplico la cantidad de escalones ahora obviamente que un conversor que tenga 16 bits va a ser mucho más caro que un conversor que tenga 8 bits es más caro más caro requiere de mayor electrónica tiene una muy buena conversión una muy buena resolución pero la contra es que es un poquito más lento que el de 8 bits es una característica ya de la electrónica del cargo entonces si yo quiero controlar la temperatura tengo que saber ese tipo de cuestiones para saber si lo que yo estoy eligiendo como elemento sensor o como elemento convertidor me sirve para tener el control que yo quiero lo que me está diciendo el fabricante acá con la resistencia por ejemplo de esto para 420 mAh supongamos es menor a 300 Ohm lo que me está diciendo es que lo que se ve desde acá es menor a 300 Ohm es decir que cuando yo voy al circuito acá vamos a abrir esto por aquí un poquito así vamos a abrir esto de acá eléctricamente es como si acá yo tuviera obviamente una resistencia eléctrica ¿si? la resistencia eléctrica es la que me está dando el fabricante la RI en este caso me dice que RI es menor o igual a 300 Ohm si no me equivoco si menor a 300 Ohm entonces si yo quiero mejorar la medición de mi mi variable de proceso obviamente elijo un PLC con mayor cantidad de bits es el dato principal que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a usar módulos analágicos para medir cualquier variable de proceso temperatura presión caudal nivel pH lo que sea no importa siempre lo voy a convertir esa señal de corriente a una señal digital en unos y ceros pues acá tenemos 256 combinaciones con 10 bits ¿cuánto tendríamos? ¿cuánto tendríamos? cada vez que agrego un dígito duplico 1024 ¿no sería? claro 1024 ¿y 12 bits? ¿12 bits? 1048 4096 4096 4096 esto es lo que se llama 4K esto se llama 1K se lo simplifica para hacer un número más corto ¿cuántos K serían? 16.000 64 64 es decir que se tendría 64.000 más o menos 10 calores si ahora divido obviamente me da mucho un número mucho más chico estos 64K en realidad son 65.535 de 0 a 65.535 entonces si tuviera que hacer la misma cuenta por ejemplo 100 grados centígrados sobre los 65.536 ¿sí? daría un número muy chiquitito 100 dividido 65.536 está dando 0,0015 grados centígrados obviamente que no se justifica poner un módulo ADC de tales características porque ¿quién va a querer controlar la temperatura con ese valor? con esa precisión ¿sí? aparte te tiene que acompañar el sensor ahí también ¿no? no porque el sensor mide entre 0 y 100 nada más mide temperaturas mide la variable del proceso ¿pero podés confiar en la precisión a ese nivel? no lo que tenés que ver es la característica la resolución de la de lo que sería la PT100 o la termocupla tenés que detectar también cuál es el valor mínimo que produce una modificación en la resistencia eléctrica claro tienen que ir de la mano las dos cosas claro exactamente porque obviamente la PT100 la PT100 suponente estamos hablando de ella mide entre menos 200 grados sentidos y 850 grados sentidos ese es el rango de medición ¿sí? sería una curva más o menos así si buscamos la tablita que por ahí la tenemos en el aula virtual a ver si yo la puedo tengo por acá mano ¿sí? vamos a buscar en el aula ¿sí? vamos a buscar ah no está no está no está no está no está lo voy a colocar no está no está no está la tablita y luego acá tenemos la pt100 la tabla de la pt100 entre menos 199 o sea menos 200 18,96 ohm y para el valor más grande que sería 8,50 me da 390,09 este es el dato de lo que me da en ohms fíjense que cuando yo tengo a 0 grados tengo 100 ohms y después me da 100,39 ohms eso es como varía la resistencia en función de la temperatura pero lo más chiquitito que puede detectar supuestamente esta tabla es un grado según esta tabla tendría que ver la especificación de la pt100 porque es una tabla de conversión del valor de la temperatura a ohms graduado en grados centígrados ¿sí? así que para 100 grados centígrados me da perdón para 0 grados centígrados me da 100 ohm y para un grado centígrados me da 100,39 ohm todavía lo que no sabemos es cuál es el valor mínimo que detecta la pt100 el menor cambio que detecta la pt100 a ver si tengo alguna otra hoja de datos bueno acá tengo sensor de temperatura tipo pt100 bueno es una pt100 no del tipo industrial sino que se usa más bien en circuitos integrados esta es un poco más aplicable en la industria pero no tanto esta silla es una pt100 del tipo industrial a ver si hay un dato que nos sirva por ahí habría que buscar la norma pero no la tengo acá mano pero bueno los elementos de estos sensores y demás de campo sensores de presión de nivel de caudal de temperatura le reitero se ve en otra materia que se llama instrumentación que es una materia electiva del año que viene que la correlativa obviamente es control automático ahí se ven los diferentes tipos de elementos y la característica de los elementos la idea en la instrumentación es hacer un proyecto digamos para que incluya digamos los elementos sensores actuadores y el sistema de control bueno acá tenemos una tabla un poquito más resumida reducida pero no nos da mayores datos bueno con este elemento ya vimos que solo no se usa porque obviamente como es un valor enorme la temperatura si yo tengo un cable largo estaría infiriendo digamos en la medición del sensor bueno entonces ahí tenemos los valores que yo noté de la página de la hoja después se lo voy a subir 18,96 para menos 200 grados a 3,90 bueno dudas preguntas con este módulo analógico ninguna venimos bien ok vamos a los módulos analógicos ahora de salida vimos los módulos analógicos de entrada vamos a los módulos analógicos de salida están acá bueno el módulo analógico de salida incorpora al revés en vez de un converso analógico digital de digital analógico si yo tengo información digital y la voy a convertir a una señal de tensión o una señal de corriente en ese caso el fabricante me va a decir cuánto es la resistencia de carga con cuánto lo puedo cargar con cuánto lo puedo cargar obviamente si la salida es de tensión la resistencia tiene que ser alta y si la salida es de corriente la resistencia tiene que ser baja acá tenemos por ejemplo el esquema de conexión de una salida analógica con un conversor analógico digital de dos hilos tiene una fuente en serie a una válvula o un damper en este caso lo que hace ese damper es restringir el paso del fluido que puede ser un líquido o puede ser un gas si ese si ese módulo que tiene en la salida el módulo conversor es de 12 bit lo va cualquier señal analógico perdón digital entre 0 y 4095 la va a convertir en una señal que va a ir entre 4 y 20 de tal forma que para por ejemplo los 4 20 miliamperes esté totalmente cerrada la válvula y para 20 miliamperes supongamos totalmente abierta si entonces yo podría cambiar la escala de graduación y poner por ejemplo acá porcentaje vamos a cambiar el color porcentaje de apertura obviamente en porcentaje y podría decir acá el cien por cien y acá podríamos decir el cero por cien entonces con una salida de corriente yo podría hacer que este elemento que es un elemento final de control cambie su posición acá en esta escala graduada donde me diga que por ejemplo para baja corriente voy a tener cero por ciento de apertura y para 20 miliamperes el ciento por ciento de apertura acá tenemos un damper que es el que tenemos en el laboratorio conectado a un sistema de control de nivel y para este damper se especifica esta resistencia de entrada en el caso que sea 420 miliamperes y esta resistencia de entrada en el caso que sea el fabricante me dice RI mayor a 200k perfecto porque acá me dice que tiene que ser mayor a 1k y la RI es de 500 ohm si es 420 y perfecto porque me dice que tiene que ser menor a 600 ohm o sea que este equipo lo puedo conectar a la salida de un módulo analógico eso es lo que siempre ustedes tienen que observar si el equipo que van a conectar es compatible con el equipo al cual lo quieren conectar es decir puedo conectar ese equipo al módulo del PLC es la primera pregunta que se tienen que plantear y tienen que verificar condiciones de tensión y condiciones de corriente entonces un esquema de control por ejemplo tenemos el módulo analógico módulo de salida analógico la fuente la fuente en serie y la válvula y la válvula obviamente va a tener internamente una cierta resistencia interna obviamente para que se produzca el flujo de corriente y esto va a ser la resistencia de carga la resistencia de carga de mi módulo de salida va a imprimir una corriente entre 4 y 20 mA ¿qué pasa si esa resistencia de carga no cumple con lo que dice el fabricante que la resistencia de carga tenga que ser menor menor igual como decía acá a de 600 ohm si si la resistencia de carga no es menor igual a 600 ohm el lazo de corriente este lazo de corriente no se va a asegurar entre los 4 y 20 mA es por eso que hay que cumplir que esa resistencia de carga tenga que tener ciertas características ¿preguntas? si yo tengo una consulta bueno termino de entender esa fuente que vos dibujas que también estaba en el gráfico anterior si es real o es interna del PLC no es real le tenés que conectar una fuente externa debe y eso que que me tengo que fijar en en lo de la válvula sería la característica técnica de la válvula la característica técnica de la válvula con qué tensión se alimenta por qué hay que alimentar la válvula porque es un circuito electrónico esto es un circuito electrónico y esto es un circuito electrónico ese circuito electrónico que tiene acá la válvula en el cabezal lo que hace es mover toda la parte mecánica a veces lo que usamos lo que se usa en control es en realidad tener el módulo de salida esto vamos a vamos a orientarlo nuevamente si y en realidad esto en vez de ir a a la válvula directamente va a un conversor y y p o sea corriente a presión y la válvula es comandada por aire pero ese conversor también va a tener una resistencia interna una resistencia de carga entonces este equipo por acá va a tener una entrada de aire vamos a hacer así una entrada de aire a presión si y por acá vamos a hacer también voy a tener aire a presión nada más que por acá voy a tener de entre 3 y 15 psi de una presión controlada entonces como la válvula es un cuerpo muy grande de grandes dimensiones grandes pesos esa corriente por ahí de 4 a 20 miliamperes es muy débil y la tenemos que convertir a presión y esto es un circuito electrónico también además tiene huequitos huequitos por donde va a circular el aire entrar y salir del aire de manera tal que el aire salga de manera controlada si tengo 4 miliamperes suponete voy a tener 3 psi y si tengo 20 miliamperes voy a tener 15 psi pero esto es un equipo electrónico esto es un equipo electrónico o en el caso que la válvula sea comandada eléctricamente esto es un equipo electrónico más un sistema mecánico no sé si fui un poco más claro respondí tu pregunta te confundí un poco más sí sí claro ahí se entendió se entendió ok gracias bueno hacemos un break de 10 minutitos y vamos con la parte del software ¿le parece? ok buenísimo y 35 40 hacemos un poquito más retomamos nuevamente bueno si quiero hacer un control un control con PLC tengo las mismas opciones que con un controlador industrial es decir que puedo hacer un control on-off on-off con histéresis un control on-off del tipo PWM son todos digitales y el continuo que sería un PID así que podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos con un controlador industrial en el control digital si con el control continuo la variable de proceso siempre es una señal digital PB perdón PB siempre es analógica si y en cambio la salida del PLC puede ser digital o analógica en cambio siempre siempre la variable de proceso siempre la variable de proceso es una señal del tipo analógica siempre es una señal del tipo analógica entonces por ejemplo si yo quiero hacer un control PID PID con PLC voy a tener acá la señal analógica y acá la señal analógica la señal analógica tenemos PB y la señal analógica de salida tenemos lo que se llama o lo que se conoce como OUT la salida vamos a ver cómo hacer un control PID con PLC bueno hay varios software software de programación de PLC que básicamente tiene que ver con la marca de PLC que yo estoy utilizando en este caso lo que vamos a hacer es utilizar un PLC de la marca Schneider que es el que tenemos en el laboratorio para hacer para hacer un control PID entonces el software de programación se lo conoce como ECO que vamos a usar ECO Machine Expert versión Basic este software es uno de los software de PLC más básicos que tenemos permite programar un solo modelo de controladores que se lo conoce como aquí aparece a la derecha el costado derecho el controlador controlador lógico M221 M221 es el tipo de controlador o el modelo de controlador que este software puede programar bueno en cuanto a la programación del PLC este software presenta una serie de ventanas en la parte superior que son la ventana de propiedades configuración programación visualización y la primera ventana es necesario seleccionar una protección de la aplicación ¿qué es esto? con el fin de proteger el derecho de propiedad intelectual lo que se puede hacer es proteger con usuario con contraseña o con contraseña mejor dicho la conexión contra el PLC contra lectura o contra escritura entonces con nosotros no vamos a proteger la aplicación vamos a poner que va a estar inactiva la protección de lectura e inactiva la protección contra escritura es decir que lo vamos a poder modificar vamos a poder ver el programa que va a quedar cargado en el PLC de forma tal que no vamos a hacer ningún tipo de protección del mismo aplicamos los cambios esto que aparece en rojo va a quedar en amarillo como advertencia no es un error solamente es una advertencia que no está configurada la opción de protección fíjense que acá cambió a amarillo y una vez que completamos esta parte esta solapa podemos ir a la solapa de configuración en la solapa de configuración tenemos acá una CPU con una determinada características y lo podemos ver aquí abajo en detalle TM221 es el tipo de PLC después M16R barra G es el modelo del controlador y la diferencia entre el modelo R y el modelo G es que la bornera o los tornillos perdón la bornera de conexión puede ser a tornillo en el caso que termine en R o en G si termina si tiene resortes ¿por qué el resorte y no el tornillo? porque a veces los PLC están sometidos a vibraciones y cuando hay vibraciones se mueve la estructura del PLC los tornillos se suelen o se pueden aflojar entonces para solucionar ese problema hay PLC que vienen con resorte el sistema el sistema de ajuste es con resorte y no con tornillo bueno este PLC en particular tiene 8 entradas digitales 8 salidas a relé 12 entradas analógicas dos puertos de comunicación serie el controlador es del tipo modular se le pueden agregar módulos a la derecha con alimentación de 24 volt y los bloques de terminales es decir estos bloques que aparecen acá o acá estos acá son extraíbles esto quiere decir que se puede hacer la conexión fuera del PLC y después colocar la bornera eso es para simplificar el conexionado y si yo quiero desconectar el conexionado saco la bornera y puedo cambiar el PLC sin tener necesidad de aflojar ningún tipo de tornillo bueno tenemos PLC si ustedes se fijan son todos TM221 donde va a cambiar el numerito que continúa al 221 esto por ejemplo es C16R C16T 16U bueno cada vez que elegimos uno diferente va a cambiar la descripción que aparece acá abajo este tiene 14 entradas y salidas a transistor este tiene 24 entradas digitales 16 salidas a relé 12 entradas analógicas y así sucesivamente entonces podemos ver que si este elemento es el que no tengo yo para programar podría elegir cualquiera de estos por ejemplo este y trasladarlo colocarlo arriba y el software me va a decir quiere reemplazar tal modelo este modelo que viene por defecto por default por este modelo y bueno le puedo decir que sí entonces se reemplaza el modelo que teníamos por el modelo que nosotros necesitamos programar aquí arriba tenemos las entradas digitales aquí abajo tenemos las salidas digitales si queremos ver cómo se enumeran cada una de las entradas podemos hacer clic del lado izquierdo y poder ver cómo se enumeran cada una de las entradas o cómo se enumeran cada una de las salidas podemos a la derecha agregarle módulos en el caso de hacer un control PID tenemos que agregar un módulo analógico de entrada y un módulo analógico de salida por ejemplo tenemos acá módulos analógicos de entrada y tenemos diferentes módulos con diferentes características por ejemplo este tiene dos entradas analógicas que puede configurarse como más menos 10 010 020 miliamperes 420 miliamperes tiene 16 bits el conversor analógico digital el siguiente módulo tiene cuatro entradas analógicas el conversor es de 12 bits y admite tensiones de más menos 10 010 020 y 420 miliamperes el que sigue tenemos un módulo de ocho entradas analógicas con un conversor de 12 bits y con estos formatos para la tensión y para la corriente aquí tenemos un módulo mixto de entradas y salidas tenemos cuatro entradas analógicas en estos formatos y dos salidas analógicas en estos formatos ya que este módulo incluye entradas y salidas entonces podría ser un buen módulo para configurar un lazo de control PID ya que tiene cuatro entradas analógicas y dos salidas analógicas podría armar dos lazos de control diferentes si no podría elegir cualquiera de los anteriores para armar más lazos de control hay módulos dedicados por ejemplo este que admite directamente la termocupla tiene cuatro entradas analógicas pero que soporta termocupla ¿qué tipo de termocupla? la termocupla J K R S B T y N eso tiene un conversor de 16 bits después tenemos este también de temperatura y de corriente y de tensión pues se puede configurar más o menos 10 010 volt 020 420 y también admite los dispositivos termorresistivos níquel 100 níquel 1000 PT100 PT1000 después acá tenemos otro un poquitito más grande de 8 entradas de temperatura admite termocupla tipo J K R S B T N y puede o soporta termistores del tipo NTC o PTC recuerden que esta parte de los sensores los vimos en el apunte de sensores para la redundancia después tenemos finalmente este módulo es un módulo un poco más completo va a ser un poquito más caro también que admite entradas de tensión entradas de corriente entradas de temperatura entradas de termocupla el conversor es de 12 bits y tiene una salida analógica que puede ser configurada en tensión en corriente podemos elegir este para probar cómo es la configuración listo ahí tenemos el módulo este es un módulo opcional que tiene cuatro entradas analógicas configurables y dos salidas analógicas que también son configurables en tensión o en corriente bueno cómo hago para configurar las entradas analógicas ya que las entradas son configurables bueno tengo que hacer doble clic en el módulo de entrada o en el módulo de salida lo puedo hacer acá o lo puedo hacer de este lado módulo 1 sería este módulo y módulo 2 sería este módulo módulo 2 módulo 1 entradas analógicas en las entradas analógicas tenemos cuatro cero uno dos tres cuatro el tipo y acá nosotros podemos configurar cero diez más menos diez cero veinte o cuatro veinte supongamos que podemos elegir la entrada en cuatro veinte miliamperes si entonces cuando nosotros convertimos la perdón seleccionamos la entrada cuatro veinte miliamperes por defecto por defecto el módulo hace una configuración que me dice que para cuatro miliamperes me va a dar cuatro mil y para veinte miliamperes me va a dar veinte mil esa es una configuración por defecto que yo si quiero la puedo cambiar puedo poner acá cero si y veinte mil por ejemplo bueno acá aparece que cuatro mil es la configuración por defecto para que uno pueda rápidamente asociar que cuatro mil es cuatro miliamperes y veinte mil son veinte miliamperes podría configurar otra entrada por ejemplo como tensión en este caso se configura como cero diez volt y automáticamente aparece el formato en cero diez mil puede configurar otra por ejemplo más menos diez mil entonces va a aparecer menos diez mil y más diez mil el formato o puedo elegir supongamos cero veinte miliamperes y va a ser cero miliamperes cero veinte miliamperes veinte mil esas son configuraciones por default o por defecto para cada una de las entradas pero uno podría cambiar la configuración del módulo analógico entonces en este caso configuramos la entrada uno como una entrada de cuatro veinte miliamperes cuatro mil veinte mil el otro módulo como se dice que si aplicamos los cambios el otro módulo también tiene entradas analógicas que se pueden configurar de diferente manera veamos cuáles son es tensión cero diez vol menos diez vol más diez vol cero veinte miliamperes cuatro veinte miliamperes tenemos las termocuplas y tenemos las dispositivos termoresistivos PT100 PT1000 níquel 100 níquel 1000 entonces podemos configurar por ejemplo la termocupla J y podemos configurar supongamos la otra entrada una PT100 entonces acá me dan los valores que aparecen por defecto menos 2000 a 10.000 para el caso de la termocupla y menos 2000 a 8500 para el caso de la PT100 ya que esa PT100 mide entre menos 200 grados centígrados y 850 grados centígrados en el caso de las temperaturas lo que podemos ajustar es en que la voy a expresar si en décimas de grados centígrados o en décimas de grados fán lo usual es colocarlo obviamente en décimas de grados centígrados es decir que menos 2000 serían menos 2000 décimas de grados centígrados serían 200 grados y 8500 décimas de grados centígrados serían 850 grados centígrados lo que podemos ver acá es en que escala en el caso de las temperaturas me está indicando el valor medido en el caso de las salidas ya sea del módulo 1 aplicamos los cambios las salidas también las puedo configurar de diferente manera como tensión o como corriente se puede usar esta como tensión y esta como corriente entonces tenemos 010 volt 010.000 420.000 amperes 4000 20.000 tanto para el módulo 3 perdón tanto para el módulo 1 como para el módulo 2 acá tenemos una sola salida y la podemos configurar en cualquiera de los formatos ¿alguna pregunta? ¿está acá con esto? muy bien bueno entonces ya tenemos seleccionado lo que sería el hardware ya tengo elegida la CPU tengo los módulos de entrada tengo los módulos de salida tengo algún módulo opcional bueno lo puedo repasar acá módulo 1 acá tenemos como está configurado módulo de salida de un módulo acá tenemos como está configurado y así podemos terminar la configuración una vez que está terminada la configuración podemos ir a la parte de la programación ¿si? en la parte de la programación en la parte de la programación aparece acá un bloque ¿si? un bloque de programación vamos a hacer este que se lo conoce como bloque de operación ¿si? en ese bloque de operación yo puedo escribir directamente la palabra PID ¿si? e indicar el número de PID que yo voy a ejecutar o que voy a correr este PLC este PLC en particular tiene la posibilidad de correr 14 lazos de control es decir desde el PID 0 hasta el PID 13 ahí tenemos configurada el PID 0 lo único que tenemos puesto es que el PLC va a correr una rutina que se llama PID todavía no configuramos nada ¿no? ¿si? es más ahí nos dice PID 0 corresponde a un bloque de funciones que no está configurado ¿si? fíjense que nos está dando acá un pequeño error hay un circulito rojo con una X significa que este bloque no está configurado bueno dentro de las herramientas que aparece en la parte de la solapa de programación vamos a estar por acá tenemos los objetos de software y dentro de los objetos de software hay un apartado especial para lo que es el PID ¿si? que sería esto el PID ¿si? entonces acá tenemos PID 0 PID 1 PID 2 3 así sucesivamente hasta el PID 13 ¿si? entonces nos dice el software que por ahora está así configurable entonces hacemos clic en el botoncito de configuración y ahí tenemos la ventana la ventana de configuración del PID ¿si? me dice que en este caso el PID está sin configurar entonces vamos a configurar el bloque PID como bloque PID ¿si? entonces ahí tenemos una imagen que representa cómo es el control del PID como hace el PID para regular un lazo de control PID bueno entonces fíjense que esta es la solapa general y después tenemos una solapa que significa entrada otra solapa PID otra solapa AT y otra solapa que se llama salida que hay tres que están en roja lo primero que hay que definir es la entrada ¿cuál es la entrada? por el cual va a ingresar lo que nosotros llamamos la medida ¿si? que es la variable que estoy midiendo entonces venimos acá a la solapa entrada y vamos a configurar la señal de entrada esa señal de entrada debe ser una MW o una IW donde tenemos la entrada la entrada la teníamos en el módulo 1 entonces podemos escribir porcentual IW 1.0 por ejemplo ¿si? fíjense que arriba ya se borró el circulito rojo significa que eso está bien ¿eh? eso está bien ahí tenemos la variable medida ¿si? la variable medida otra cosa que tenemos que configurar es la variable de salida aquí la variable de salida que puede ser una QW por ejemplo puede ser la Q perdón la porcentual QW por ejemplo 1.0 lo que me está pidiendo el PID al configurar la entrada y la salida es eso es decir que entrada analógica voy a usar recuerden el esquema que vimos hace un ratito que entrada analógica voy a usar y que salida analógica voy a utilizar para mi lazo de control PID entonces si definimos la entrada analógica y definimos la salida analógica listo esas son dos partes con respecto a lo que sería el hardware que yo tengo que configurar y después ya tenemos la parte de la solapa de lo que sería el bloque PID entonces tenemos que indicarle por dónde va a venir la consigna es decir el set point y cuáles van a ser los valores de la constante proporcional el tiempo integral y el tiempo derivativo reitero una vez que configuramos la entrada una vez que configuramos la salida le vamos a decir a través de qué posición de memoria del PLC va a venir la consigna entonces hacemos clic acá lo que me está pidiendo es el valor de el valor de una posición de memoria o directamente puede ser un número por ejemplo si la consigna fuera por ejemplo 40 grados centígrados tendría que colocar 400 décimas de grados centígrados ¿está bien? en ese caso estaría colocando la consigna fija en un valor de 40 grados centígrados si yo quisiera cambiar la consigna lo que se hace usualmente es utilizar una posición de memoria interna por ejemplo la porcentual MW0 para que la consigna yo la pueda cambiar en el momento que uno quiera entonces podemos definir un valor fijo para la consigna para el setpoint o podemos definir un valor que pueda llegar a modificarse a futuro con los valores de las constantes pasa exactamente lo mismo yo puedo colocar un número o puedo colocar el valor de una posición de memoria si yo quiero que esos números cambien lo usual es poner una posición de memoria entonces podemos poner acá porcentual MW1 podemos poner porcentual MW2 podemos poner acá porcentual MW3 y acá en el periodo de muestreo podemos poner porcentual MW4 y ahí ya estaría configurado mi bloque PID voy a volver ahora a la tablet entonces yo tengo el PLC voy a tener la entrada analógica ya dijimos supongamos en corriente para que sea más fácil la entrada analógica eso va a ser por ejemplo lo que nosotros llamamos normalmente acá entrada vamos a configurar la salida analógica así y lo que llamamos salida y dentro del PLC vamos a configurar un bloque que se llama PID en el cual vamos a configurar la consigna vamos a configurar el K sub P el T sub I y el T sub D y vamos a configurar otro parámetro más que se llama el periodo de muestreo entonces le asignamos acá un porcentual MW por ejemplo 0 porcentual MW1 porcentual MW2 porcentual MW3 porcentual MW4 donde la porcentual MW son memorias posiciones posiciones de memoria del usuario usuario y que son de lectura y escritura entonces yo las puedo modificar cuando a mi se me ocurra entonces internamente voy a configurar el valor de la consigna el valor de la constante proporcional el valor del tiempo integral y el valor del tiempo de derivativo además del periodo de muestreo entonces eso es lo que mínimamente yo voy a configurar en este PID que llamamos PID 0 mi lazo de control mi lazo de control va a ser algo así voy a tener acá lo que llamamos consigna vamos a tener el bloque PID que va a llegar la entrada eso es equivalente a la variable de proceso y esto es equivalente al setpoint y vamos a tener también la salida a la que nosotros llamamos OUT la salida que es una salida analógica y después tenemos obviamente el valor de K sub P el valor de T sub I el valor de T sub D y el valor de T sub S como periodo de muestreo esos son los parámetros que como mínimo yo voy a tener que configurar en mi en mi PLC en la entrada dijimos que era por ejemplo la porcentual IW 1.0 y que la salida era la porcentual QW 1.0 con respecto al K sub P dijimos que era porcentual MW 0 1 2 esta era la 1 la 2 la 3 la 4 mientras que la consigna era la porcentual MW 0 esa sería la configuración básica del PID esa sería la configuración básica del PID bueno tendría que hacer la conexión de los elementos de campo para que esto funcione que más podríamos configurar bueno entre otras otras configuraciones u otros parámetros de configuración serían por ejemplo el tipo de acción que puede ser inversa o directa eso tenía que ver con la acción de control en función de la variable de proceso si la variable de proceso aumenta y la señal de control aumenta entonces la acción de control es directa y si la variable de proceso aumenta y la acción de control baja la configuración es inversa para eso tengo que saber cómo es que funciona el proceso después le puedo fijar límites por ejemplo a la salida un límite por ahí máximo y un límite mínimo si bien la salida ya va a variar entre tal valor y tal valor dijimos que la salida por ser 420.000 va a variar entre 4000 y 20.000 que la entrada también va a variar entre 4000 y 20.000 entonces yo podría en vez de tomar este valor 4000 y este valor 20.000 podría fijar un máximo distinto y podría fijar un mínimo distinto por ejemplo podría decir que el mínimo sería 6000 por decir algo y el máximo sería no sé 12.000 entonces nunca llegaría a 20.000 y nunca bajaría por debajo de los 6000 yo puedo limitar la salida del PLC a dos valores distintos de los que están configurados por defecto que son 4000 y 20.000 otra cosa que puedo configurar es la modalidad que puede ser automático o manual y en el caso de configurarla como manual en el caso de configurarla como manual se debe indicar el valor de la salida manual si la modalidad de trabajo del PID está en modo automático el que controla la salida es el PLC es el bloque PID ahora si yo lo configuro en modo manual tengo que decirle cuál va a ser la salida manual voy a tener que definir una OUT manual que podría ser por ejemplo fijar un valor por acá supongamos 9000 por ejemplo puede ser cualquiera pero ese es el valor que tomaría la salida puede ser el valor que tomaría la salida en el caso en el caso de colocar la salida en manual estas son configuraciones para el tipo de salida vamos a poner acá a salida en el caso de la entrada yo podría configurar por ejemplo alguna conversión podría configurar alguna conversión lo que se llama conversión o escalamiento que es cambiar nosotros sabemos que la entrada también va a variar entre 4000 y 20000 pero nada no dice que puedo utilizar un valor mínimo y un valor máximo inclusive puedo configurar lo que es un filtro es decir que si la señal de la variable de proceso varía mucho implicaría hacer permanentemente cambios lo que podría hacer yo es fijar un filtro que tome el valor de la señal cada cada determinada cantidad de tiempo y haga por ejemplo un promedio de esos valores entonces podría por ejemplo fijar un filtro e indicar de cuánto tiempo sería ese filtro podría estar por ejemplo entre 1 y 10.000 multiplicado por el tiempo que va a estar dado en 100 milisegundos o sea que el tiempo más chiquitito que yo podría filtrar la señal sería 100 milisegundos así que cada 100 milisegundos voy a tomar un solo valor sería como discretizar digamos por así decirlo la señal analógica y también lo que podría configurar para el caso de las entradas serían alarmas podría configurar un nivel bajo o low low alarm low alarm o un valor alto de valor alto de alarma y en todo caso indicar que salida en este caso digital podría utilizar para indicar que la variable de entrada está por debajo del valor más bajo o por encima del valor más alto yo podría configurar señales de alarma entonces entre valor mínimo y valor máximo supongamos yo podría configurar una low alarm y una high alarm en ese caso LA y HA dan un aviso eso lo podemos ver todo esto que yo les comenté lo podemos ver en el software veamos cómo es que lo no lo no 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 veamos, aquí tenemos el bloque PID está todo en orden podría aplicar los cambios y ahí ya estaría configurado o puedo modificar la configuración en el caso de la salida podría configurar el tipo de acción inversa o directa ponerle límites habilitar o no los límites indicar si voy a activar o no activar o habilitar o deshabilitar la salida en modo manual en el caso de la entrada si voy a regresar a alguna conversión diferente o un escalamiento es decir, trabajar con valores distintos a 4.000 y 20.000 poner un filtro o autorizar el aviso de alarmas en este caso ya estaría configurado el bloque PID para poder correr nuestra aplicación si volvemos al software vamos a ver ahora que acá donde aparecía un circulito rojo con una X ahora aparece un tilde verde es decir, que estamos en condiciones de bajarle el programa del PLC perdón, de la PC hacia el PLC eso se puede ver se puede ver en la solapa de puesta de fusionamiento en la solapa de puesta de fusionamiento yo voy a poder iniciar sesión por ejemplo vamos a hacer así iniciar sesión en este caso no tengo ningún PLC conectado es decir, que voy a iniciar sesión pero con el simulador ahora lo vamos a ver vamos a poner acá vamos a iniciar el simulador directamente y acá tenemos nuestro PLC con sus módulos de entrada y sus módulos de salida no está corriendo la aplicación porque el LED de RAM está titulando lo podemos arrancar al PLC haciendo clic en iniciar controlador ahí ya estaría corriendo la aplicación podemos ver la parte de la programación en el bloque PID lo que obviamente no vamos a poder hacer es verlo funcionando porque no tenemos ni el PLC ni los módulos de entrada ni los módulos de salida no tenemos nada si eh a ver si podemos ver algo más bueno no vamos a poder ver mucho porque obviamente no tenemos nada pero bueno esa es la manera en la cual se se configura un bloque de programación PID en este PLC en particular hay otros que también son muy muy parecidos son muy parecidos lo que hay que adecuarse es el entorno de programación pero es exactamente no igual no digo que es igual pero es muy parecido si nosotros queremos simular esto lo podemos hacer y acá podemos cambiar el valor de la entrada analógica pongamos ahí se puede simular se puede cambiar bueno pero como no tenemos nada nada no podemos ver ningún valor no va a funcionar tendríamos que cargar el valor del setpoint por ejemplo poner un valor bueno a ver si podemos poner un valor que era la MW0 por ejemplo vamos a poner acá MW0 vamos a poner un valor vamos 8000 pero bueno no podemos ver el bloque PID no podemos depurarlo no podemos ver no podemos ver los valores aquí no podemos simular pero bueno la idea era que yo les muestre un poquitito que también con los PLC se puede hacer control se puede hacer automatización es una lástima que bueno no podamos ir por ahora al laboratorio este año no vamos a ir porque ya estamos casi a fin de año pero bueno la idea era hacer dos o tres clases de laboratorio en campus pero bueno vamos a ver si lo que pasa es que hay que pedir autorización un tema de aforo todavía es muy complicado en todo caso voy a tratar de gestionar una para mostrarles el lugar aunque sea para que lo puedan ir a ver y veamos que elementos de control y de automatización tenemos en todo caso voy a pedirles a ustedes aquellos que puedan ir bueno después me comunico por whatsapp en todo caso de armar un listado para pedir permiso a ver si podemos ir un día al laboratorio bueno lo mantengo al tanto de esas novedades bueno por hoy vamos a dejar acá no sé si hay alguna pregunta respecto de este tema respecto de PLC por acá venimos bien bien claro y para terminar con hoy por hoy digo vamos a ver un apuntecito que es muy cortito que tiene que ver con los PAC que son los PAC son controladores de automatización programable son equipos pensados ya para reemplazar al controlador industrial esa cajita cuadrada que vimos hace como dos o tres clases que era el elemento que permitía controlar un solo lazo de control tanto con PLC como los PAC lo que podemos hacer es implementar muchos lazos de control acá vemos una imagen donde el PLC o el PAC es el corazón de nuestra planta de proceso podemos ver que nuestro PLC o nuestro PAC se puede comunicar con un tablero donde podemos tener una interfase gráfica una interfase gráfica que se llama un panel operador y poder ver parte del proceso podemos conectar una PC a través de lo que se llama un servidor OPC funciona en la PC como cliente y el PAC funciona como servidor de tal manera que esta persona que está trabajando en esta computadora pueda levantar datos del PLC por ejemplo de producción puede llegar información al PLC a través de lo que se ya conoce como RFID o sea identificador de productos mediante radiofrecuencia para que él tenga noción de los productos que ingresan o egresan de por ejemplo nuestra planta podemos hacer control de proceso que es lo que venimos haciendo podemos ejecutar lazo de control PID podemos tener en otro sistema un poco más arriba de lo que se conoce como un SCADA control supervisor y adquisición de datos que está comunicado con el PLC para ver toda la planta podemos tener otra base de datos por ejemplo SQL que también se comunique con nuestro PAC podemos hacer control de movimiento podemos hacer lo que se llama un control discreto o un control on-off y podemos tener una interfase humano-máquina también para poder ver el proceso pero con otro tipo de información es decir que hoy los PLC los PAC dominan el ámbito industrial y es muy importante para los ingenieros electricistas no solamente poder conocerlos de nombre sino poder programarlos y demás hay una una lucha no lucha hay una una rivalidad entre que se usa más para control si los PLC o los PAC el PLC como dijimos la clase pasada está pensado para reemplazar la lógica vieja de relé mientras que los PLC están pensados para reemplazar a los controladores industriales y hoy por hoy tenemos que hacer control industrial obviamente lo vamos a usar un PAC pero si tenemos nuestro sistema funcionando nuestra automatización funcionando con un PLC también podemos hacer control de proceso son dos visiones distintas porque tienen origen distinto el PLC para reemplazar la lógica de relé el PAC para reemplazar al control industrial pero desde el punto de vista operativo cualquiera de los dos puede resolver muy bien lo que es tanto control como automatización bueno acá les dejo un apuntecito que habla de los PAC la definición la fuente de la línea que es el Vantage entonces podemos tener PLC o podemos tener PAC normalmente las grandes industrias directamente usan PAC para todo obviamente tiene un costo mayor tiene un formato diferente fíjense es un formato totalmente modular donde hay módulo de CPU módulo de entrada módulo de salida mientras que un PLC es un equipo más chico es más compacto la CPU las entradas y las salidas están integradas en un PAC tenemos módulo de entrada módulo de salida digitales analógicos CPU módulo de comunicación etc etc así que desde el punto de vista del ámbito industrial es mucho más común encontrar un PAC que PLC para hacer control de proceso pero si es para hacer automatización o control del tipo ON-OFF el PLC alcanza y sobra bueno ahora si por hoy nada más la semana que viene veremos interfase humano máquina que serían este tipo de elementos o este tipo de elementos o este tipo de elementos tanto el SCADA como el operador o el interfase operador o el panel operador forman parte de lo que uno conoce como interfase humano máquina preguntas bueno nada más por hoy gracias por ver el video Gracias.